La temperatura actual, vamos a hablar a continuación sobre los compromisos mundiales contra el cambio climático. ¿No teníamos antes una presentación? ¿No? Ya veníamos de la presentación. Ya veníamos de la presentación. Entonces voy a presentar la próxima entrevista, porque hoy termina en Glasgow, en Escocia, la cumbre de Naciones Unidas sobre el cambio climático, justamente la COP26. Un centenar de países del mundo, Uruguay entre ellos, participó de ella y asumieron compromisos como reducir en un 30% las emisiones de metano y tratar de acabar con la deforestación en 2030. Además, hace un par de días hubo una declaración conjunta de China y de Estados Unidos en la que prometen aumentar su cooperación contra el cambio climático para ver y evaluar los resultados de esta cumbre, qué se logró, qué falta por hacer, cuáles son los efectos concretos. Tenemos a un especialista en el estudio, Eduardo Gudinas, ambientalista, investigador del Centro Latinoamericano de Ecología Social. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Buen día, un placer. Bienvenido. ¿Cuál es el balance de esta cumbre que está terminando? Estas declaraciones, estos compromisos, ¿los tenemos que tomar como un paso adelante? Bueno, esta es la COP26, por lo tanto, lo que se está discutiendo en esta semana y hace horas se presentó el nuevo borrador que están considerando los gobiernos, hay que verlo en la secuencia de las 25 cumbres anteriores en un proceso que se inicia a inicios de la década de 1990 cuando se firmó la Convención Marco en Cambio Climático que es la que rige eso. Entonces, para hacer esto entendible y digerible, traje un termómetro gigante que representa la temperatura del planeta Tierra. A ver. Entonces, si tomamos el promedio de la temperatura del planeta Tierra, ya en la actualidad estamos 1.2 grados por encima de los indicadores previos a la Revolución Industrial. Ahora, si tomamos, por lo tanto, todos los objetivos que se han hecho en las negociaciones de cambio climático, el objetivo de esas negociaciones es ir al 1.5 grados de aumento de la temperatura del planeta. Es el compromiso del acuerdo de París. Y de los acuerdos anteriores, claro. Ese es el compromiso. Hay ahora una discusión si va a ser 1.5 o 2 grados, pero eso es lo que tienen que hacer los gobiernos. ¿1.5 para cuándo? Para finales del siglo, pero ya aumentamos 1.2. Entonces, el margen que nos queda son esas tres décimas de grado. Eso ya tiene implicaciones para Uruguay y para muchos países. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, que los hidrocarburos que están debajo del suelo no tiene sentido sacarlos y quemarlos. Porque si los quemamos se va a violar esta meta. De la misma manera, para el carbón tampoco tiene sentido seguirlo quemando. Y ahí aparecen las disputas en la convención con los países petroleros o con China, que es un gran consumidor de carbón. Si yo sumo ahora y evalúo todas las promesas que se han hecho hasta ayer, el escenario que hay en una evaluación que tiene unas horas es este. 2.1 grados. O sea, cumpliendo los compromisos que están sobre la mesa ya acordados. Hasta ayer. Hasta ayer. Que son promesas no vinculantes. Esa incluye las que firmó Uruguay. La del metano y la deforestación. La de deforestación y también la de metano. Ahí ya estamos pasados. Ya estamos pasados. Ahora, si yo me olvido de las que habían firmado hasta ayer y tomo cómo vienen trabajando los gobiernos, qué vienen haciendo, qué vienen reportando y qué vienen trabajando en los últimos años, esta es la situación. Esa es la proyección para fin del siglo. Sí, 2.7. Si todo sigue como está, digamos. Si todo sigue como está, cumpliendo a medias los acuerdos. Te doy un ejemplo, Leonardo. También una noticia hace dos días atrás. Se descubre que alrededor de 40 países presentan datos no justificados o modificados o manipulados en sus inventarios de gases climáticos. Más de 40 países. Eso significa aumentar 10% más las emisiones globales, haciendo maniobras y trampas con los inventarios. Sí, un post publicó, no sé si hoy, que hay un subregistro producto de que los países o registran mal o mienten, digamos. Exactamente. Entonces tú tenés países como Indonesia que infla la capacidad de sus bosques en absorber carbono. Ese tipo de problemas es clave para América del Sur porque en América del Sur hay mucha controversia de cómo se evalúa la absorción de gases invernaderos a partir de sus bosques, que es uno de los argumentos que usa Uruguay. Después hay manipulaciones como la de Australia que dejó de contabilizar los incendios forestales. Los hizo desaparecer de sus inventarios. Y eso explica esta situación. Entonces cuando uno ve qué sucede en la Convención de Cambio Climático, la práctica de los países, lo que están haciendo los países, nos lleva a este escenario de 2.7 grados. En este escenario de casi 3 grados de aumento promedio de la temperatura, implica serios problemas para el sector agropecuario, picos de olas de calor a problemas de sequías. Que ya estamos viendo, ¿no? Hace años. Exactamente. Entonces no es la imagen apocalíptica de que The Walking Dead repentinamente va a desaparecer media humanidad. Si no van a ser millones que van a sufrir por estas circunstancias. Ahora, el presidente de un país de Oceanía, de un pequeño país insular de Oceanía, no recuerdo si fue Tubal o uno de esos pequeños países, dio su posición respecto a la cumbre metido con un pupitre o un, no me sale la palabra ahora, bueno, en fin. Un atril. Un atril en el mar, ¿no? Como vaticinando que su país va a desaparecer bajo el crecimiento de las aguas. ¿Eso es una imagen demagógica o es lo que se nos viene? Es la imagen real para muchos países y para muchas ciudades costeras. Es así. Y hay una brecha entre lo que hacen los países y dicen en estas cumbres y sus prácticas cotidianas. Por ejemplo, una de las principales fuentes de gas invernadero que es la quema de combustibles fósiles, los combustibles fósiles tienen en el mundo subsidios por un valor de 11 millones de dólares por minuto. Les repito la cifra. 11 millones de dólares por minuto. Entonces tú tenés países que van aquí a decir vamos a reducir las emisiones. Pero fomentan el uso de combustible. Pero simultáneamente están fomentando. Y mi preocupación desde el lado de Uruguay que nuestra clase política tampoco ve esta problemática y cuando se expresa esta problemática dejan evidencia que no la entiende y reacciona ante circunstancias que no son problemas y las verdaderas interrogantes que tendría que encararnos lo hace. Por ejemplo, ¿cuáles son las circunstancias que no son problemas? Te doy un ejemplo de la última semana que por momentos me deprimía. En la última semana ¿qué sucedió? Uruguay asume el compromiso de reducción de gases metano. Esa información la presenta el Departamento de Estado de Estados Unidos. No la informa ni el Ministerio del Ambiente ni el Ministerio de Ganadería ni la Cancillería. La informa el Departamento de Estado. De hecho, después se supo que no estaban muy proclives a aprobar ese compromiso desde el gobierno uruguayo que se los convence. Voy enseguida a eso. Entonces, el Ministro Peña en su discurso en Glasgow hace una enérgica defensa de estos convenios y de la importancia de atacar el cambio climático que es del Partido Colorado. Pero a la vez el Ministro Matos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca dice lo firmamos porque no implica ningún compromiso. Y en el programa de ustedes la negociadora jefe en cambio climático pareja del Ministerio del Ambiente también les dijo firmamos porque esto no implica nada. ¿Esa es una política exterior? Porque el compromiso es un compromiso global de reducir las emisiones de metano un 30% pero no implica un compromiso individual de cada uno de los países y no es vinculante para los estados. Claro, pero el discurso nuestro doméstico es de que eso no es importante negando una y otra vez las aportaciones por ejemplo del metano a las emisiones de gases invernaderos en Uruguay. Uruguay aporta de hecho porque la emisión de gas metano se da en la ganadería. Números redondos 75% de sus emisiones son del sector agropecuario. Hay otra porción que viene de los rellenos sanitarios de basura residuos sanitarios tipo la usina que tiene Montevideo en Carrasco Norte y otro componente que viene de pérdidas en el sector de hidrocarburos. Ahora, déjame darte un pasito más. El discurso de varios de los voceros por ejemplo del herrerismo y del Partido Colorado dice esto no es un problema porque no debe tocarse la ganadería uruguaya. Pero a su vez si uno analiza esos argumentos que se enganchan con los de los gobiernos anteriores ahí hay varias falacias que habría que aclarar primero el argumento que son procesos biológicos los que ocurren en el campo uruguayo si lo son pero también son las emisiones por ejemplo de ganado estabulado en fildot también son biológicos. Bueno, a propósito de todo ese tema yo escuchaba hace unos días una entrevista al vicepresidente de línea Walter Bethen que en el programa de perspectiva él ponía el tema del metano y las emisiones uruguayas en el siguiente contexto dice bueno es verdad la actividad agrícola emite metano pero también es cierto que Uruguay tiene un 90% de pasturas que no tienen demasiado desarrollo o sea que no formarían parte del feedlot que es uno de los problemas que usted ve que esa en realidad es la situación parecida a la que se da en este territorio hace miles de años y que si bien es verdad que se emite metano en realidad el gran problema del metano en el mundo tiene que ver más con el metano que se libera de los combustibles fósiles que cuando por ejemplo se sacan hidrocarburos cuando se busca petróleo se libera metano y en realidad el compromiso en este punto en este momento del planeta debería focalizarse ahí a que los grandes productores o las empresas petroleras logren capturar ese metano que ahora hay tecnologías que permitirían hacerla y que entonces el problema del metano estaría resuelto por lo menos en el corto plazo por ahí bueno si no eso es entrar en una argumentación un poco más fina y no sea el negacionismo porque hay un negacionismo de los países del sur que tienen muchas emisiones agropecuarias que es análogo al negacionismo de los países petroleros que dicen no me toquen el petróleo ahora la principal fuente de metano antropogénico en el planeta es la agropecuaria en segundo lugar viene la del sector petrolero donde hay pérdidas en toda la cadena de manejo ¿qué sucede? las capacidades tecnológicas para resolver uno y otro son distintos entonces por ejemplo para ser preciso en el sector petrolero se pueden reducir al 50% económicamente de forma viable y con la tecnología actual en el sector agropecuario solo es un 6% es más difícil entonces eso explica el acuerdo de metano y el interés de la administración Biden porque ellos tienen muchas pérdidas por ejemplo en las refinerías y ahí apuntan sobre todo a Rusia que no tiene un adecuado seguimiento de esas pérdidas ahora bien pasando de nuevo al caso Uruguay el discurso del anterior gobierno y de este gobierno es la intensificación agropecuaria entonces ellos dicen yo mejoro la eficiencia por cada kilo de carne que produzco genero menos metano pero la respuesta es desde el siglo XIX la llamada paradoja de Jevons sabemos que todo aumento de eficiencia energética hace que los productores produzcan todavía más y eso genera un volumen bruto neto todavía mayor y de hecho el informe uruguayo de emisiones de gases invernadero pone sus emisiones de gases en relación al PBI entonces se genera una paradoja que si el PBI crece en su informe de reducción de gases el Uruguay justifica emitir más gases entonces es ese tipo de discusión que hay que hacer y entonces teniendo en cuenta todo esto que usted nos está ilustrando todo lo que se firmó o se comprometió en Glasgow es como por la galería no va a suceder no se va no se va a cumplir muy lento pero yo creo que también alumbra preguntas que tenemos que comenzarnos a debatir en Uruguay para contestar en parte tu interrogante y además completar mi recorrido del espectro político fíjense otra paradoja tenemos en Glasgow va la ministra Arbeleche hace un discurso ambientalista súper enérgico yo se lo firmo todo dijo copié las palabras para no meter la pata dijo estamos en una emergencia climática necesitamos acciones inmediatas soluciones de largo plazo no nos sirven los pequeños ajustes ni los cambios paulatinos requerimos un cambio transformador eso dijo en Glasgow nada eso sucede dentro de Uruguay aplicado a Uruguay qué querría decir respecto a la producción agropecuaria por ejemplo empezar a discutir y fortalecer los procesos de recambio por ejemplo hacia la agroecología de hecho el actual Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca como el anterior es hostil a la producción orgánica y Uruguay ya tiene un gran rubro de producción orgánica que tendría que potenciarlo esto también implica terminar de fortalecer al Ministerio del Ambiente el Ministerio del Ambiente es una separación del de vivienda y sigue pendiente formalizar y terminar su andamiaje institucional y además la Ministra de Leche del Ministerio de Economía presentaron en la rendición de cuentas y se va a aprobar un impuesto al carbono entonces si vamos a hacer atender la emergencia climática y con soluciones de fondo ustedes ven la propuesta de impuesto al carbono que hay en la rendición de cuentas y solo tributan las naftas desaparecen los demás combustibles fósiles como si no emitieran gases invernadero entonces que Uruguay es mayoritariamente un país perjudicado por el mundo en este tema como se dice del gobierno y no un contaminador más no es del todo cierto o igual tiene parte de realidad de eso si no lo que sucede es que muchos de los países del sur dicen que gran parte del cambio climático se debe a la industrialización de los países del norte eso es más o menos cierto porque hay países del sur que han contribuido históricamente también mucho como Brasil pero supongamos que es cierto por otro lado todo depende de quién y cómo mida si yo mido en volumen neto de emisiones Uruguay es totalmente marginal 0.02% si yo mido per cápita emitimos más que los alemanes también es verdad que esa medición debería ser para que sea justa en esta discusión que plantea Nacho tiene que ser histórica y en realidad el carbono emitido está miles de años en la atmósfera o mil años en la atmósfera y entonces si contás Alemania para atrás ahí seguramente la relación per cápita cambie totalmente respecto a Uruguay pero se vuelve a repetir que hay países del sur como Brasil que fueron importantes e históricos contribuyentes del cambio climático entonces aquí no hay santos y todos hacen trampa y esto ha atrapado muchos países del sur acaba de suceder ahora en Glasgow dos días atrás la India reclama 11 mil billones de dólares billones en español para atender sus medidas de cambio climático y si le dan ese dinero presenta un programa de reducción de sus emisiones India que es uno de los países que mayor emite de mayor emisión de CO2 claro entonces dicen bueno yo te emito menos pero pagame entre tanto hay un cambio en marcha a nivel global y quiero mencionarle algunos ¿no le parece justo ese tipo de reclamos? sí me parece justo pero de nuevo porque los países desarrollados alteraron todo su ambiente históricamente sin que nadie los controlara ahora le exigen a países subdesarrollados que controlen su territorio su ambiente cuando ellos no lo hicieron siglos atrás digamos cuando eliminaron sus bosques exactamente pero eso no es justificativo para recibir dinero y seguir contaminando donde quedan atrapados muchos de ellos entre tanto el mundo sigue marchando en otro sentido que son preguntas tenemos que hacernos en Uruguay por ejemplo en Glasgow se acaba de firmar una alianza que ya incluye a seis países que por primera vez dicen vamos a prohibir los combustibles fósiles y esa alianza incluye a Francia Irlanda Suecia Costa Rica Dinamarca e incluye a varios gobiernos subnacionales como el estado de California en Estados Unidos y a varios municipios entonces ya hay países que están discutiendo suspendemos los combustibles fósiles para los automotores hay otra iniciativa que se firmó en Glasgow donde seis grandes empresas automotoras que incluyen a Ford General Motors y Mercedes-Benz dicen al 2030 al 2040 vamos a dejar de fabricar automóviles a gasolina y diésel y está apoyada por 30 gobiernos y por varios municipios entonces ya hay una discusión eso es la esperanza de uno tener una discusión para un mundo postpetrolero de nuevo aparece el hidrógeno verde por ejemplo como elemento de otra vez no hay Santos en este cuento ¿por qué? porque allá en Glasgow hay una discusión de qué quiere decir verde entonces tú tienes países que dicen el hidrógeno es verde cuando se produce a partir de energías renovables pero es mucha energía que consume que requiere un montaje enorme de infraestructura y consume mucha agua y tenés una discusión análoga de Francia que dice la energía nuclear es verde porque no emite gases invernaderos y Alemania le dice no no va a ser verde porque yo voy a cerrar las plantas nucleares porque vi el colapso de Fukushima en Japón ahora en teoría el hidrógeno verde consume agua y tiene como un subproducto el agua porque emite vapor de agua en vez de emitir justamente gases de efecto invernadero o que contribuyen al efecto invernadero emite vapor de agua no está claro la consecuencia del hidrógeno verde por ejemplo cuando toma agua marina porque genera una salmuera que tú devolvés al océano y eso también contamina no está claro hay unos grandes grados de incertidumbre no es lo mismo que pasa con el proceso de vaporización del agua oceánica ahí hay balance para hacer en todo el ciclo de vida de ese combustible que empieza con o el parque eólico o el parque de energía solar gigantesco que tengo que construir para obtener ese hidrógeno verde hay proyectos en ese sentido en Argentina que es considerado por los analistas argentinos como de ciencia ficción y uno más avanzado en Chile y especialmente el de Chile que es el más detallado genera muchas controversias ¿qué tema? tenemos que vamos a seguir esto nos va a acompañar durante mucho tiempo y esperamos que nos acompañe para mejor Eduardo Gudinas investigador del Centro Latinoamericano de Ecología Social muchas gracias por esa entrevista gracias que pase bien bueno vamos a avanzar en el programa y actualizamos a esta hora los datos y el pronóstico del tiempo